Soy Francisco Cabello Santa María, en este momento presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica y director del Instituto Andaluz de Sexología. En un tema que está un poco desértico, por desgracia, aquí en Chile. Y la salud sexual es un pilar importante de la salud mental y de la salud en general, ¿no? Es un tema que, por desgracia, aquí está poco tratado, ¿no? A mí me toca tocar el tema de la farmacología y toda la fisiología sexual relacionada con los fármacos, ¿no? Tantos con los que tenemos como con los que vienen de camino, ¿no? O sea, lo que tenemos hoy es una puesta a punto con todos los tratamientos para las distintas disfunciones sexuales, ¿no? O sea, qué tratamiento empleamos para la disfunción eréctil, qué tratamiento empleamos para la eyaculación precoz, qué tratamiento empleamos para el dolor genital, para la anorgamia, para la falta de seo. O sea, los distintos tratamientos farmacológicos y también los tratamientos farmacológicos en combinación con las terapias sexuales. Porque hoy día sabemos que las terapias más eficaces son las combinadas, ¿no? Lo que quisiera la gente es que hubiera más medidas terapéuticas, tanto psicológicas como farmacológicas, para solucionar sus conflictos. Y ya digo, el problema es que mucha gente que tiene una disfunción sexual no sabe a dónde acudir porque no está el profesional adecuado, que es un experto en sexuología. A ver, aproximadamente hay un 43% de mujeres con disfunciones sexuales y un 32% de hombres, ¿no? O sea, que podemos decir globalmente que una de cada dos parejas tiene una disfunción sexual. Pero de todas formas, el que no la tiene la tendrá, porque la salud sexual es como la salud bucodental. O sea, yo ahora mismo puedo tener la boca bien, pero mañana puedo tener una caries, problemas con una muela, etc. Entonces, cualquier persona puede estar bien y mañana tener dolor a la hora del coito, presentar una atrofia vaginal y no poder ser penetrada, o tener una falta de deseo, o perder el orgasmo. Y eso repercute de manera muy notable a nivel personal, a nivel psicológico y a nivel de pareja, evidentemente. No es un tema baladí. Luego sabemos perfectamente que la gente que tiene una sexualidad saludable es más longeva, padece menos de demencia, es sometida a menos intervenciones quirúrgicas, es menos frecuente la angina de pecho y el infarto en la gente que mantiene una sexualidad saludable, el sexo, la frecuencia sexual, se sabe que aumenta las defensas. Y tenemos evidencias científicas suficientes para ver cómo repercute la salud sexual en la salud en general. Pero vamos, aunque no fuera así, quien no tiene una sexualidad saludable, no vive bien. ...y consultar sobre el tema. Y no hay demanda porque no hay oferta. ¿Vean que le había cambiado la vida? Sí, acá había un lugar en San José... ...habir dos tramos de escalera, o sea, cuando tenemos sexo, aunque no nos movamos a pernas, estamos haciendo deporte. ...cuál, aceptable, de manera saludable, vive mejor. Y el lubricante para la mujer. Claro. Y todos los meses gratis a ellos nos llega, o sea, yo los encontré maravillosos.